Opa, soy David López de Arvina de Durruma en La Lautada y exalcalde de Don Emiliaga. Me dedico al primer sector y por eso quiero animaros a haceros virquides para alimentar entre todos y todas esta comunidad que es Euskal Herria Bildu. Se van a cumplir 10 años desde que arrancara este proyecto tan ilusionante y año a año vamos consolidándolo. Ahora te pedimos que pongas tu semilla para hacer crecer esta familia que formamos en Euskal Herria Bildu. Batuzaitez, Ebin Birkide.